Raza, guachen esto, creo que ya me olieron, ya se dieron cuenta que estoy acá, entonces raza, vienen por mi, amigos, son como cuantos, como 20, cuantos cuentas, cuantos quebrantahuesos o como le llaman, yo le llamo sopilotes gavilanes raza, miren guacha, hay un chingo vienen por mi raza, vienen por mi, pero se la van a pelar raza, se la van a pelar porque los huesos están más duros que la roca viejo, que van a quebrar estos huesos, es más, miren, ya están aquí arriba, pero, pero, me la pelan, me voy a prender un porrito y eso me va a hacer que me pierda más tiempo acá, a ver quién tiene más paciencia, si ellos o yo, viejón, miren nomás, miren nomás, como está lleno de caca, que está madre, esto blanco, no es cal viejón, eso es, pura caca, estos tíos, mira, 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 me vio, lo vi, lo vi, me vio a los ojos, creo que soy su víctima, yo lo sé, lo sabe, pero, ah, miren, que vista tan chula, a poco no voy a estar aquí con ellos un rato, como no raza, esta vista no la cambio, bueno, si la cambio, pero hay que estar un rato acá, hay que disfrutarla, y este, se ve bonito, hay que hay mucho este árbol, mucha caca, de todos modos, qué raza, no se nos va a quedar pegado, mira, qué belleza, qué belleza de sarro, estamos en el cerro de Chacalcingo, ya muchos del estado de Morelos aquí lo conocen, son de los que se vienen a subir, a correr, un cerro muy turístico, allá abajo hay unas grutas, allá abajo hay unas grutas, hay este, unas ruinas del, de las antiguas, venga, se las voy a mostrar, miren, hace rato que subí, ya estoy aquí hace rato, ya llevo un tiempecito acá, ya me prendí un cigarrito, ya me eché un chocolate, y pues estamos acá, estamos disfrutando, este, ya en un momento me voy, que hay que ir a trabajar, ya es bien tarde, por cierto, Arturo, gracias viejo, llegaste temprano, te la debo, entonces, a su máquina, se me toco como soplante, mi nunca arrasa, guachen, estamos aquí en cumbre, exactamente, la cruz, a dónde están las ruinas, no sé, miren, miren, alto viejón, pues nosotros somos intrépidos, guacha, guacha esto, eh, como sin intrépidos, a ver si no se cae el teléfono, vale, me encanta hacer, pero pues aquí no se puede, acá están las ruinas, digamos, no, bueno, ahí están las ruinas de las que les hablo, oigan, oigan, esos tíos no se han movido, comenzó a creer que sí son palos, pero no, no son palos, hace rato estaban haciendo como yoga, entrenamiento, se movían, ese de blanco les da instrucciones, a esos tres de negro, miren, 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 sí se mueven, yo pensé que eran unos pilares, después de que me eché ese cigarrito, vi que se movían, y dije, oh, cabrón, eso no puede estar sucediendo, miren nomás qué vista tengo, amigos, es espectacular, racita, quiero compartirles con ustedes esta vista, este panorama, a este mirador, miren lo que tenemos ahí, ya llegó uno, a su madre, miren, miren, me está viendo, me está viendo, vamos a ver qué tanto nos podemos acercar, racita, sin que huele el culo, lo veo, me ve, vamos a acercarnos, vamos a acercarnos, estamos lejos, ya lo vieron, vamos a ver qué tanto podemos acercarnos sin que huele, no huele, no huele, así quiere ir, raza, ya nos vamos a mover lenta, no te vayas, no te vayas, no, se fue, se fue, vámonos, estoy seguro que aquí le están volando más bajito, y cada vez están volando más bajos, amigos, estoy seguro que me quieren comer, ahora, es hora de irnos, es un presagio, amigos, miren, miren, esta roca se rompió, raza, estaba unida ahí, se rompió, mira cómo embona eso ahí, corte, perfecto, es el agua, y estas rocas, ¿cómo llegan acá? ¿qué están hechas de polvo? sepa Dios, pero hay bastantes, miren, esa grandota, y si la rodamos, quieren que llegue hasta abajo, y mate a alguien, no, ni siquiera la voy a poder mover, amigos, me va a matar yo, conciendo tanta fuerza, bueno, es hora de irse, muchachos, los dejo con esta vista, espectacular, aquí enfrente tenemos al Cerro del Chumín, mejor conocido como el Cerro del Cara de Chango, nos vemos, llegamos a cumbre, me voy, los dejo, y no recuerden, no recuerden, recuerden suscribirse, suscribirse a mi canal, seguirme, y pues nada, vamos a seguir haciendo flores, pero mientras venimos a respirar, aire puro, ¡que chingón!